¡Hola! ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Vamos a la clase de música que hoy vamos a trabajar la duración de los sonidos. Un sonido largo o un sonido corto. Y vamos a hacer este juego. En una hoja y un lápiz van a poner su nombre. Yo voy a poner profe. Ahí está con un corazón. Y vamos a hacer este juego. Cuando el profe haga un sonido largo, ustedes tienen que hacer una raya. A continuación, si el profe hace otro sonido largo, hacen una raya. A continuación, si el profe hace un sonido corto, un sonido corto, que era a un punto. Si el profe hace un sonido largo, una raya. Si hace un sonido corto, un punto. Si hace un sonido corto, un punto. Siempre a continuación. Se tiene que armar así. ¿Están preparados? Ahora voy a hacer sonidos largos y cortos y ustedes tienen que escribir en su hoja. ¿Están listos? ¿Preparados? ¿Listo? Y ahí va el primer sonido. Segundo sonido. Tercer sonido. Cuarto sonido. Quinto sonido. Sexto sonido. Y el último. Le sacan una foto a la hoja y me la mandan al WhatsApp. Nos vemos. Un beso. Adiós. Adiós.